Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para este jueves de otoño el viento continúa entrando desde el sector sur lo que nos va a regalar una mañana y una noche con temperaturas muy frescas en la franja central de Argentina y es aquí en la provincia de Buenos Aires donde la jornada va a estar caracterizada por este ambiente fresco como ya te comenté, sobre todo en la mañana y en la noche con temperaturas agradables por la tarde 21 para Capital Federal. No se descarta cualquier probabilidad de lluvia en la franja este y en la costa atlántica pero para las primeras horas de la jornada. Bien, si quieres ampliar estas y otras informaciones en materia del tiempo te invito a que entres en nuestro portal en la web infoclima.com.